¡Suscríbete al canal! Arlen Bazuca, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto desde el foro 3, en donde estamos llevando el fingerboard a otro nivel. Aquí está nuestro rider, dedicado a hacernos un par de trucos, vestido de mano, y de hecho lo vamos a apodar la mano. Ahí está, un ollie. Casi se nos atora ahí, ¿qué pasó, mano? ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo estás? Muy bien, mano. Pues aquí de regreso en el foro 3, que está diferente, está raro ahí, pero estamos chidos. No está raro, está ad hoc al día. Está acorde a los propósitos. Saludos allá en el estudio, y pues la verdad es que llevo tantos años haciendo fingerboard que lo quise llevar a otro nivel. Literalmente, ¿no? Literalmente, y unos truquitos aquí. Y pues además explorar nuestro foro 3. Hoy es un buen día para disfrutar, para disfrazarse, caracterizarse. ¿Tú vienes de Geek? Yo vengo de Geek, ¿tú viniste para sudar el jamón? No, soy Anakin Skywalker. ¿Tú viniste a sudar el jamón, verdad? Ahí en la mano. Acabo de bajar 3 kilos, cara. ¿No? Oye, este, pero pues estamos explorando nuestras instalaciones aquí en el foro 3. Estamos viendo a ver si le meten piso. Espero, ¿no? Porque aquí ya ha sido cuna, cuna del skate en Adrenalina Extreme. Que no le metan, ¿sabes? Que no le metan adoquín, porque se atora uno. Que pueda uno deslizar como aquí, bonito. Este piso, ¿no? Como concreto planchado. Como concreto, exactamente, así planchadito. Los chavitos no se lastiman. ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, Manó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, Manó? ¿Quién sabe de dónde salió? Yo creo que de las excavaciones le salió ahí el calmado, el cavernícola. Ándale, eso es lo que se hace con la gente para civilizarla el día de hoy. Bien, ya, Vidán. Sí, ¿no? Porque, ¿de dónde salió eso? Es un, no sé qué movimientos va a hacer. Mira, está descubriendo lo que es el skate. Oye, pero para ser la primera vez que se sube, yo creo que aquí nuestro buen amigo el cavernícola. No tan mal, ¿no? No tan mal. Oye, rífate algo, a ver qué te puede salir ahí, ¿no? Sí, entenderá español. Oh, mira, eso. Eso lo hacían hace como 30 años aquí en el mundo occidental. Oye, el cavernícola bailarín, ¿eh? Nos salió bailarín el cavernícola. Actitudes artísticas, echó unos pogos. Él no sabe que existían, o a lo mejor estuvo congelado en el tiempo 30 años. Pero vean nomás esos pogos con flips. Oh, y pues hablando de cavernícola, se está haciendo trucos de aquella época. Así estuvo congelado en el tiempo. Creo que quiere que lo sigamos. A ver, ¿nos tendrá alguna sorpresa? Porque creo que además es su casa. Oh, eso es un old school kickflip para toda la banda que no le sabía antes del skate. No había ollies. Eran con las manos, dice que lo sigamos. Vamos a seguirlo. ¿Qué pasó, Mano? A ver, ¿qué quiere? ¿Qué va a hacer ahí en la pared? ¿Quién sabe qué diablos ahí quiere? A ver. ¡Vámonos! Se le atoró y hace coraje. No, que no haga coraje. ¿Otra vez, no? Hay que hacer de nuevo. Vamos a hacer de nuevo. Es un perro cavernícola. Ahí está. ¡Chócalas, Mano! No, aguanta. No, no voy a dar acá. Ya le di hambre, ya le di hambre. ¡Oh, maldito! El desayuno. ¿Qué torta de tamal ni qué nada? ¡Se le va, se le va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé qué más puede hacer este señor. Ah, va a hacer ahí algo. ¿Quién sabe qué hay en las escaleras? Creo que ni escaleras había cuando él nació. Oh, está subiendo de pogo. Ve nomás. ¿Será que lo pueda bajar? Que lo baje. A ver, bájate, cavernícola. Perro viejo, cavernícola. Sí, cuatro. Sí, vamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tranquilos, ya vamos. ¡Colo Fox! Vámonos, vámonos, vámonos. Nos vemos en el estudio, por favor, allá. Nos vemos. Sí, no, porque ya se puso agreso. Ya se puso agreso. Vámonos corriendo, vámonos. Vámonos, ahorita nos vemos. Regresamos. ¿Cómo vienen los nadie estos? O sea... No puede ser. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡ nowadays! ¡Qué vergüenza! Ya regresamos con más Adrenaline Xtreme, este programa de Action Sports, en donde tenemos invitados de lujo, ¿verdad? De lujo y te damos la bienvenida, como siempre, Paco Manzanares, que ya no me alcanzaste. Ya no te alcancé y me encontré con unos fans ahí saliendo de un concurso y se armó la rebamba. Ay, ajá, ya, tú no, bueno. Oye, que además hoy nos trajiste invitados. Así es, el día de hoy tenemos a gente muy especial, tenemos al señor Emilio Fernández, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué onda, Paco? Ok, tenemos a Dani, ¿cómo estás? ¿Dani León? Sí. ¿De dónde eres? De España. De España, de la madre patria. Están aquí para hablar justo del Red Bull deshuesadero, que se viene, ¿no? El 2 de noviembre. La culminación de ese señor. Ya tenemos las gorras nivera oficiales. A mí se me ve increíble, la verdad. Cheque usted nada más. No, la mía se ve increíble. Aquí está la gorra oficial, que además obviamente son de edición limitada y que están cotizadas de rimas. ¿Se venden estas gorras? ¿Se podrían llegar a vender en algún momento? Bueno, si quieres vender la tuya, pero a mí me han ofrecido mil pesos por mi gorra. Ve, se ve horrible, parezco Lola la trailera. Sí, no, es la premier oficial de la gorra Red Bull deshuesadero. Además va a haber, el próximo sábado dentro del Red Bull deshuesadero va a darse a conocer la del cereal de subsuelo, que abarca las tres etapas que fueron drenaje, calderas y deshuesadero. La Red Bull subsuelo va a ser presentada y ahí la vamos a estar grabando, obviamente, porque vamos a estar cubriendo lo que es el Red Bull deshuesadero el próximo sábado en el Deportivo Guayamilpas, ahí se va a llevar a cabo. Deportivo Guayamilpas, después de que estaba tan... Se había dicho que hasta a Tepito iba a llegar... Se manejaron, se barajearon varios lugares. Se manejaron ahí algunos lugares y ya se decidió que entonces ya por fin Guayamilpas. Sí, pase, pase, perdón, Yavidán, pasa que Guayamilpas lo hemos patinado desde grandes épocas, es una fuente que existía ahí desde hace mucho tiempo, que son banks y va a retomar un poco lo que es el espíritu de lo que es el canal, el ditch clásico, ya ves que hay canales que van así en diagonal, son banks y luego rectos, pero se le hicieron ahí algunas adecuaciones a lo que es ese lugar para tener transiciones, para tener coping de alberca y para tener, se van a tener algunos, incluso algunos obstáculos de street como para darle algún, darle un giro y hacerlo como más universal este deshuesadero. Y ahora que decías precisamente de canal, todo empezó en drenaje, ¿no?, en un canal. ¿Qué te parece si vamos a checar lo que fue, cómo empezó este cereal de subsuelo? Y porque precisamente estás, Emilio, porque tú has estado en todos estos tres, vas a estar también en deshuesadero, todo empieza aquí en drenaje en donde, pues creo tú te sientes en casa, ¿no?, en las transiciones y vienes de un viaje en donde vienes súper bien preparado, te has metido acá a la alberca de Estados Unidos, creo. Bueno, anda ahí metiéndose en las albercas. Pues anduve patinando por todos lados, albercas y de todo, ¿no?, lo que sea. Lo que se dejara patinar, muy bien. Oye, lo que fue aquí el drenaje no tiene coping, el borde de la rampa, y tú estuviste patinando en albercas, ¿qué tanto es la diferencia en el coping de concreto que patinaste allá en Estados Unidos contra este aquí, por ejemplo, en el drenaje? Pues son diferentes nada más, ¿no?, de todos modos el sentimiento, pues, de relear en cemento, pues es más o menos lo mismo, pero, pues son diferentes, me gustan de los dos, ¿no?, así sin coping también está chido. ¿Qué prefieres, coping o no coping? Digo, porque en México las rampas, tú sabes, casi todas están redondeadas. Pues... ¿Qué te gusta más, tú que ya sabes? Yo prefiero un coping, pero me gusta ahí también que no tiene coping. El reto, ¿no? Sí, está también divertido, ¿no? Y que además este cereal de subsuelo se ha dedicado como al back to basics, ¿no?, de lo que es el skate, incluso, pues esto es donde se empezó, ¿no?, todos empezaron en una rampa quizá, pues muchos años atrás, y regresar a que no todos sean estriteros. Claro, pues, en sí todo viene, se empezó en las albercas, en las calles, ¿no?, y luego empezaron a patinar albercas, que es, pues, lo más parecido a una ola. O sea, aquí en México es difícil encontrar albercas, ¿no?, pero, pues, lo más parecido ha sido, pues, el drenaje o el balneario este de Monterrey. Ok, de calderas. Oye, dime algo, tú eres surfer por origen, tu papá le surfea, tienen ustedes una escuela de surf allá en Punta de Mita. O sea, para ti la sensación de surfear una ola, ¿cómo se compara con darle a un frontside, un frontside grind, un carving en el, ahí en el, en un bowl, por ejemplo? Pues tiene mucho que ver, o sea, todos los trucos de skate vienen de un movimiento de surf, ¿no?, porque, pues, primero surfeaban y luego patinaban imaginándose que surfean, ¿no? Y para ti la sensación de... Para mí, yo cuando patino, me imagino que estoy surfeando y es, pues, es lo más divertido, ¿no?, porque ojalá y fuera agua, pero no. Es que yo creo que el skate se inventó por esa razón, ¿no?, porque no puedes estar siempre, hay gente que vive en la ciudad y le gusta surfear, no hay mar, ¿qué haces? Le pones rodadas a una tabla y ya está. ¿Y cómo te sientes ahora preparado? ¿Crees que te vas a llevar este cereal? Pues yo con, con haber venido aquí, ya gané, ¿sabes?, ya haber estado a los tres eventos, para mí es más que suficiente, yo no ocupo ningún primer lugar, ni segundo, ni tercero. Si sale, pues chido, si no, pues de todos modos ya estoy aquí, ya gané. Oye, pero ¿qué es lo importante? Nelson se va a ir al Royal Science Tribe y no va a poder participar. Pero ahí está el Maxo también. Ahí está Max Barrera. O sea, está aquí, todo de dos maneras. ¿Quién es tu, digamos, tu máxima competencia? ¿Por cuál vas? Yo por nadie, yo voy por mí a patinar conmigo. Eso. Va por el sentimiento. Pero la verdad, la verdad, siempre dices yo voy a ganar, yo voy a ganar y siempre ves a alguien más gallito. No, espera, el cereal está entre Max y Emilio, o sea, eso ya todos lo sabemos. Por las puntuaciones. Por las puntuaciones está entre esos dos, o sea, no hay, hay de dos sopas, o de pollo o de res. ¿A quién le vas? ¿Cuál quieres ser? ¿Tú ves? Pues ahí. ¿Ustedes a quién le van? ¿Tú has visto patinar a Max? Yo no quiero decir. ¿Qué te le ha tomado? ¿O sobre quién vas, Max? ¿O apuéstale a Max? Yo he estado viendo, no he apuesto por ninguno, todo depende del día de la competición. No, a mí Emilio me va a pegar. Pero he estado siguiendo por vídeos y por fotos que he visto online. Ok. Y la verdad que me gustó mucho el estilo que tiene Emilio. Y además siempre que platicamos con Emilio dice yo me divierto, ¿no? Oye, yo me la paso nudo. Yo quiero que gane Max, es el que quiere ganar. ¿O como juez eres muy estricto o eres medio barco, la verdad? No, no sé. Valoro pues un poco la técnica, los trucos, lo complicado que son y el estilo como se hacen. Oye, ¿qué es lo que también califican los jueces y durante todo este serial se ha dado? Es la fluidez, ¿no? O sea, que sea una línea fluida. Y lo vimos en Calderas con Emilio, que quizá Nelson hizo un truco muy bueno, pero que Emilio hizo una rutina mucho más fluida, dinámica. Y con mucha conexión entre los puntos de la alberca. Y eso sí se valora mucho en esta clase de eventos. Es muy importante el unir todos los trucos unos con otros en una misma línea y que sea todo muy fluido. Que no hagas un único truco y después un único truco, sino que sean todos seguidos. Seguidos. Muy bien, pues ya estamos viendo lo que pasó en Monterrey, en Calderas. El escenario fue distinto. A mí no me tocó, chicos, ustedes que vivieron la experiencia de primera mano. ¿Qué tal el lugar? Era un lugar difícil, ¿no, Emilio? Era complicado llegarle a la transición. Pues sí estaba complicado, pero una vez que lo patinamos todo el día, creo que ya todos empezaron a adaptar a él y todos patinaron bien chido. Y que dice siempre, Paco, que en los coppings de cemento se hacen los hombres, porque después de que le dieron un rato al pool copping, se va desgastando, ¿no? Entonces ya echar un riel sobre él, ya tenías que llegarle más duro, porque si no te atorabas. Pues así son esos coppings, ¿no? Entre más le das, más forma agarran y igual es un poco más difícil, pero se siente más chingón, ¿no? Eso. Oye, Dani, dime algo, ¿qué es lo que opinas tú de que se estén recuperando, de que Red Bull esté recuperando espacios públicos para que la banda patine? Tú visto desde afuera, desde persona extranjera aquí en México. A mí me parece fantástico, porque en España ahora mismo están cerrando muchos parques y esto que Red Bull empiecen a aprovechar sitios para hacer más rampas y que la gente pueda patinar de diferentes sitios que tengan algo más cerca, me gusta mucho ver eso. Y porque además se quedan para la gente, ¿no? Y ahora todos los chavos de Monterrey se pueden meter a patinar ahí. Claro, tienen cosas más cercas para poder patinar. Oye, Dani, otra pregunta ahí. ¿Tú qué prefieres, aéreos o lip tricks? Lip tricks para la banda son tontos en el coppings. Le doy a... ¿Qué te gusta más a ti como Rymer? A mí me gusta todo. Pero ¿cuál es el que más te gusta? Yo soy más de hacer aéreos. ¡Eso! ¡Bravo! Parece perfecto. Vamos a ver si tenemos aéreos en este... Que en esta hubo muchos aéreos, ¿no? Max y Rifón para en esa zona, precisamente. Ahí en el bump, ahí ese bump que lo hicieron ahí el buen Nito y el Larky, estuvieron... También están a cargo de las modificaciones en lo que es Guayamil Pass. Y este que estamos viendo aquí funcionó para hacer unos aéreos estilo old school ahí o algunos de Oli. Y también ahí, mira, Max, Backside Air, ahí en el shallow end de la alberca, que fue la parte, yo diría, que más divertida, donde todo mundo se estaba volviendo loco. Veía Nelson con un lip slide. La verdad, estaba bien difícil. ¿Ve ese Rock to Fakey? Rock to Fakey fue ahí el mejor truco. Nelson Garza ahí en Calderas. Y mientras vemos la rutina del señor Emilio ahí con un tail slide, un slide and roll, ¿ve? Era bien difícil, de verdad. Parece fácil, pero no, porque era una transición muy rápida, muy bajito la altura en el coping. Y ve ahí Emilio de frontside slide and roll, estaba bien pesado. Oli, ese Oli, neta, no, está, ve, backside tail slide. ¿Por qué crees que se llevó? Sí patina surfeando, Emilio, sí es cierto. Sí, sí, sí. Estilo surfeo. Cañón, cañón. Y que esta pista de drenaje, perdón, de calderas, más o menos simulaba eso, ¿no? Porque incluso todo el arte que le habían diseñado simulaba olas. Pues sí tenía ahí un motivo marítimo, ¿no? Pues ahí está lo que pasó en Red Bull Calderas Monterrey 2013, que fue en el balneario Tahití, allá en Monterrey, Nuevo León, en donde Emilio Fernández se quedó con el primer lugar, Nelson Garza con el segundo, Max Barrera con el tercero, y así están las puntuaciones hasta ahorita, ¿no? Que vamos a ver. El Ijín en quinto lugar, ojalá venga a remontar esa calificación, porque el Ijín representa en esa tabla la vieja escuela neta del skate mexicano, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a Dani para ver, pues, qué, o qué, o qué, o qué, o qué. ¿Quién va a estar acá en el demuestrado cargo? ¿Qué sí traes, eh? The head judge. Pues ahí está el señor Dani, enseñando por qué está en México. ¿En qué ciudad es esto, mi Dani? Esto es en el País Vasco, en España, en el norte. Y, bueno, un día con un amigo, pues, grabando en unos skatepads. Big Spin Cabal, Cab Disastery, 18. 18, un niño ya rockeando por todo el mundo. Te lo he vuelvo, Arlen, ¿qué pasó, Arlen? ¿Qué? ¡Gobierno, Arlen! ¡Gobierno, Arlen, goberno! ¡Qué payasos son, de verdad! Una que quiere informarle a la gente de la edad de Dani y ustedes. No están desgreñando aquí. Ya estoy, güey, ya está. Oye, Dani, ¿y tú que vienes? ¿Has visto Riders aquí, seguramente, o has visto videos? O videopartes de muchos de los que van a estar en el deshuesadero. ¿Cómo los ves? O sea, respecto a lo que tú haces y tú ves en otros países. He visto los videos de los eventos que ha hecho Red Bull a través de Internet. Y, bueno, he visto bastantes trucos, bastante buenos. Dani, dices de ti una cosa que quiero saber de ti. A ver, a ver, a ver. Que ves un truco y te lo fusilas al momento. Sí. O sea, que tú ves a alguien, para que entienda la gente, un truco que te gusta, lo ves al momento y lo puedes copiar. Pero un truco que no habías hecho antes, ¿no? Que no había hecho nunca. Tengo, mis amigos me dicen que a lo mejor un truco muy difícil en menos de 10 intentos, ya lo he conseguido. ¿Qué se necesita para que un rider llegue a ese punto donde puedas hacer lo que quieras? Es pasárselo bien, que es como en realidad te aprendes. No, y es algo que tienes tú, es retención, a final de cuentas, ¿no? Sí. Talento, tal vez. Talento, talento. No, talento, retención. Ya se está chiveando aquí. Pero estoy a dos personas de él, no lo estoy chiveando tanto. Mantén la distancia. Dani, que patinas, dicen que parece como que llevas patinando toda la vida, que a tus 18 años ya estés como juez. ¿Cómo te sientes? ¿Ve ese backflip ahí? Un backflip, 540 backflip. Perdona la intervención. Ahí está, ¿no? Dani, eres un rockstar. Pues ahí está Max Barrera, que va a estar peleando, peleando como los gallos. Lucharán. Lucharán de dos a tres caídas contra Emilio Fernández. Max Barrera contra Emilio Fernández. De mirada seductora. Es la mirada seductora contra el pandrocito. Bueno, los dos son pandrocitos, así que... Y lo que dicen Dani y Emilio es importante, ¿no? Para cualquier skater que nos esté sintonizando, lo importante de las competencias, pues sí, si quieres ganar, ¿no? Si quieres demostrar lo que traes, pero si tú te la pasas bien, es mucho más probable que ganes. Y si no tienes esa presión de, tengo que ir a ganar, tengo que demostrar, tengo que sacar tal truco, tú te la pasas bien, es con lo mismo que te sponsorean, con lo mismo que te caen marcas o las videopartes te salen mejor, ¿no? Disfrutar cada momento. Es correcto, señores. Y bueno, pues entonces recordarle a la gente cuándo va a ser esto en Guayamilpas, a qué hora, cómo tienen acceso, etc. Paco. Nos vemos el próximo sábado, ¿qué es mediodía? A la una. A la una de la tarde. A la una de la tarde. O sea, tienen tiempo de levantarse y llegar, de cruzar. O sea, pueden irse de fiesta, de Halloween. Exactamente, porque es que fin de semana, o sea, yo, pobres de mis vecinos, porque yo así me voy a quedar todo el día para llegar a la fiesta. No, no inventes, te vas a parar así en la mañana y le va a dar un ataque. ¿Qué no? ¿Así te levantas? Va a dar un infarto al portero o algo. La verdad es que así me despierto, no quería decirlo, pero cuando me despierto soy así de fea, entonces dije, nada más no me arreglo ya. Oye, rápido, Emilio, ¿tú ya conoces el spot que van a patinar ya con las modificaciones hechas? Pues estuve la semana pasada ayudándoles a construir ahí al Nito y al Arqui y pues estuve ahí, sí, vi más o menos cómo les quedó. Y está para disfrutarse. Está chido, sí. Ojalá pudiéramos cerrar con la toma camarón del trofeo para despedir este segmento. Que va a ser el trofeo que se va a llevar el ganador de todo el serial. Ay, te lo llavidán, ve por el trofeo. Oh, espérate, ahorita en el corte. No, pues ya vamos a corte antes de irnos. Pues bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos con Pepe Montaño que viene a romper su récord en el simulador. Esto es Adrenaline Extreme. Ahí está.